Y este huapango va dedicado allá para el amigo Homero Mejorada y todas las comunidades que apoyan a Serraní Dalguense Zúbale, zúbale El huapango no pasa de mora, ya se ha quedado para la historia El huapango no pasa de mora, ya se ha quedado para la historia Vente chiquillas a patear, con este ritmo sensacional Y todos bailando y sin parar, el huapango del sensacional Y puro Serraní Dalguense Hoy no más huasteco Que bien que bailan en Tla Huiltepa, Nicolás Flores encima van En Chichicatla, en Izniquilpan, en la Florida en Cardonal En San Cristóbala y en San Pablo, en Ixtajapa en la Misión En el Naranjo también Pacula, Chapulhuacán y el Algodón Rico, rico, rico Zúbale, zúbale Guastengo Conservamos bien la tradición Que el abuelo nos heredó Conservamos bien la tradición Que el abuelo nos heredó Chicos y grandes lo están bailando En todos lados están zapaqueando Chicos y grandes lo están bailando Todos en ruedas están disfrutando Seguro que sí Este huapango va dedicado para todos los pueblos Que por ahí no mencionamos Y que apoyan a Serraní Dalguense Que bien que bailan en Cieneguilla En la Concordia, en San Andrés En Quetzalapa, en Otupilla Santo Domingo y San Rafael Tamasucha le saco al titán También Huecutra y Orizatlán A Capa no deja de bailar El huapango del sensacional Zúbale, zúbale Guasteco Puro sabor